¿Qué tal? Un saludo a toda la familia de la Cadena Enlace. Les saluda José Luis Sáenz de la Asociación Evangelística Alberto Mottesi. Desde aquí, nuestro Café Libre. Y es que no queremos perdernos de participar de este gran proyecto llamado 10-10-10. No solamente estamos preparando un especial de Café Libre, sino que esa semana del 4 de octubre al 10 de octubre, estaremos saliendo a las calles, a los parques, a las playas, a todo lugar al aire libre a presentar el Evangelio del amor de Dios de una manera práctica y sencilla. Lo haremos con nuestro escenario móvil, con música, con juegos y, por supuesto, la predicación de la palabra. No te pierdas la oportunidad de participar de este gran proyecto. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? No te pierdas la oportunidad de participar de este gran proyecto. No te pierdas la oportunidad de participar de este gran proyecto.